A medida que la situación en el terreno en Ucrania y la escena política internacional parecen defraudar cada vez más las presunciones iniciales del presidente de Rusia, Vladimir Putin, se vuelve más relevante la alianza que tejió con su par de China, Jinping, durante los Juegos Olímpicos de invierno, pocas semanas antes de la invasión. Los términos de aquel entendimiento fueron los de un acuerdo calificado como sin límites contra un antagonista en común, los Estados Unidos, aunque también se mencionó de modo expreso a la OTAN una preocupación sobre todo rusa. En un sentido general, las relaciones sino-rusas parecen estar en su mejor momento desde los años 50 y esa convergencia es paralela al empeoramiento de sus respectivas relaciones con Washington. En el caso de China, principalmente por la guerra comercial lanzada por Trump y en el de Rusia, desde la crisis ucraniana de 2014 que terminó con la anexión de Crimea. Es interesante notar que Beijing no apoyó a Moscú con respecto a Crimea, así como el Kremlin no se pronuncia a favor de los chinos en la disputa por el Mar del Sur de China. Por otro lado, el estatus de Rusia como potencia euroasiática también las pone en situación de una competencia ahora contenida por una alianza de circunstancias. A raíz de la prolongación de la guerra por la inesperada resistencia ucraniana que complica los planes iniciales de Putin, Beijing está calibrando cuidadosamente su posición. Si bien mantiene su retórica de apoyo a Moscú, a la vez intenta una posición neutral por sus vínculos con Ucrania y se abstuvo en una votación clave del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba la invasión, obligando a Rusia a vetarla en soledad. China, que mantiene su reclamación, que no se convirtió en un país 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 en un país. Ucrania es un estado soberano que se independizó formalmente de la entonces Unión Soviética en 1991 y las relaciones con Rusia quedaron establecidas en el Tratado de Amistad y Cooperación de 1997 en el que, entre otras cosas, se acordó que no se invadirían ni declararían la guerra mutuamente. En cambio, Taiwán es en los hechos para Beijing y gran parte del mundo una provincia rebelde China, reconocida por solo un puñado de países. China, además, pretende ser un actor respetuoso del orden internacional y sus reglas y se siente incómoda con las derivaciones de la guerra. La perspectiva de una enorme cantidad de bajas civiles y una destrucción masiva de las ciudades ucranianas. Ucrania es un país en un país en un país en un país. En esa incómodidad, también inciden las sanciones unánimes y sin precedentes aplicadas por Occidente a Rusia, entre ellas la segregación del sistema interbancario SWIFT y la venta de gas y petróleo. Si bien Moscú aspira a encontrar en China una salida a ese cerco financiero y comercial, y Beijing puede beneficiarse comprando la energía rusa a un precio por debajo del mercado, construir un ducto para agilizar su transporte y crear canales financieros para que Rusia eluda las sanciones, tomará tiempo. Las autoridades chinas aspiran a recomponer las relaciones comerciales con Washington y dar por terminada la guerra comercial. Biden no cambió hasta ahora esas políticas agresivas de Trump, pero como está ocurriendo con otros antagonistas de Estados Unidos, podría aliviarlas si China incide en que Rusia termine el conflicto. Ni una guerra prolongada y truenta, ni las sanciones que bloquean la economía global, convienen a China, que planeaba este año su despegue tras el freno por la pandemia. Tampoco que crezca el conflicto con Washington, porque sabe que su economía y la estadounidense están tan entrelazadas que resulta casi imposible separarlas. Un equilibrio difícil e inestable, que deberá resolverse más temprano que tarde. Hablando de equilibrio y cuándo podría resolverse más temprano que tarde, tal vez ayer comenzó otra historia, tal vez entre la conversación telefónica que durante dos horas mantuvo el presidente de los Estados Unidos con su par de China. Y una dura advertencia, si China apoya militarmente a Rusia, habrá sanciones, le dijo el presidente estadounidense. Así es, y por otro lado, una China planteando que quiere la paz. Veíamos en el informe esta postura que a veces es tomada como ambigua por el hecho de abstenerse, por ejemplo, en ONU, pero oponerse a que se haya llegado a un conflicto bélico. Casi dos horas de reunión, como lo planteabas, Pablo, que, bueno, no se sabe demasiado, pero sí, por supuesto, esta advertencia que viene haciendo Estados Unidos o que le viene pidiendo a China que condene fuertemente a Rusia y que si no puede llegar a ser sancionado. Bueno, hubo testimonios que replicaron un poco lo que ha sido justamente esta conversación entre el presidente de los Estados Unidos y su par de China. Por el lado de los Estados Unidos, el testimonio de la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Por el lado de China, el jefe de prensa, el vocero de la Cancillería. El jefe de prensa, 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 I'm certain the president detailed, you know, what the implications and consequences would be if China provides material support to Russia as it conducts brutal attacks against Ukrainian cities and civilians, and obviously that is something we will be watching and the world will be watching. Because China has to make a decision for themselves about where they want to stand and how they want the history books to look at them and view their actions. And that is a decision for President Xi and the Chinese to make. It's interesting to see the relations between Russia and China. Of course, they have a beginning, but we have an emphasis, we have a point in what has to do with May 2017. Atención, this is the line, just to see the relations between both countries. Allí, in May 2017, we are watching, the president ruso asiste al foro de la franja económica de la ruta de la seda y apoya la iniciativa. Vamos Leticia, junio 2019, ¿qué pasaba? Sí, es la Declaración Conjunta sobre Asociación Estratégica Integral. Nada más y nada menos. Diciembre 2019. Veíamos junio, pero ahora el mismo año. inauguración del gasoducto Siberia para suministrar gas al norte de China. Y el último punto, ¿no? Es el central justamente de lo que se está hablando y mucho de estas relaciones entre Rusia y China. Esta alianza entre ambas naciones. Veíamos mayo 2017, justamente 2019 y ahora nos vamos a marzo de 2021. Acuerdo entre las agencias espaciales rusa y china para construir una estación espacial lunar. Bien, y allí el comienzo de las obras de cooperación nuclear en estas dos plantas. Esto sucedía en mayo de 2021. ¿Y en junio? En junio del mismo año de 2021, Putin y Xi Jinping anuncian la extensión del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación de 2001. Bueno, allí está, ¿eh? Como fue avanzando justamente la relación entre ambas naciones y febrero de 2022. Declaración conjunta con énfasis en el rechazo a la expansión de la OTAN y la adhesión al principio de una sola China, ¿eh? Febrero 2022, una declaración conjunta importante y clave en las relaciones y en este avance de las relaciones entre ambas naciones. Exactamente, clave para los intereses, como se suele decir, de la política doméstica de cada uno de los países. Bueno, estamos hablando de Rusia y China, estos últimos hitos que se daban en este vínculo en los últimos dos y tres años. y y